¡A ver, también me haga algo! ¡Lidia! ¡No se hace mal más que me lo está rompiendo todo! ¡Dale, mamá! ¡Entra a mí no me han desacido en que se para adentro! ¡Por favor, a ver si se cae! ¿Pero qué dices, señora? Elmira es la única que lo puede ayudar. ¿Llamamos a los bomberos? ¿Pero qué es mi idea? ¿Se caen en ningún incendio? ¡No, no me dejes! ¡Dalpí! ¡Dalpí! ¡Llamé a los bomberos, señora! ¡Llamé a los bomberos! ¡Llamé a los bomberos y qué bomberos! ¡A la policía! ¡Llamé a los bomberos! ¡No me estén el instruzo tratando de entrar a mi casa! ¡Ya van a pagar! ¡Ayúdenme! ¡Ven de acá! ¡Aguantamos! ¡Ya por favor aguantamos! ¡Mira, no me espuman esto! ¡No podemos perder! ¡Sí, sí, sí! ¡Rombo! ¡A ver, a ver! ¿Alguien salió? ¡No, no! ¡No me entiendan! ¡Ajúdenme! ¡Apúrese! ¡Ay, yo no voy a ni un centímetro, eh! ¿Qué pasa, amor? ¡Ay, yo no voy a ni un centímetro, eh! ¡Vamos, vamos a toda mi alma! ¡Bás a la izquierda! ¡No! ¡Bás a la izquierda! ¡Ay, alma! ¡Ay, alma! ¡Ay, espuma, espuma, espuma! ¡Bás a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es una tatada! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está bien! ¡Entra, Lesslie! ¡Por favor, basta de hacer papelones en la calle! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Ay, Nadia! ¡Ahora si le duermes, culpa tuya! ¡No es mi culpa! ¡Era la culpa de las tres porque las tres le decimos que se subió al balcón! ¡Y se subió al balcón y se cayó por la culpa de las tres! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡La idea fue de las tres! ¡Que lo vas a retar, mamá! ¡No! ¡No! ¡No las voy a retar! ¡Las voy a felicitar! ¡Gracias a ustedes recuperar el esquina! ¡Ves! ¡Somos una genia, chicas! ¡Ay, sí! ¡Esto está bárbaro! ¿Tú has estas historietas que las trajo tu papá? Sí, es un genio, ¿no? Sí, seguro que cuando te venga a visitar te va a traer muchas más. Ojalá, pero me tengo que apurar a leer otra vez todos estos pilones. ¿Todas? ¿Para qué todas? Mira si me viene mi papá y me pregunta sobre cosas de los superhéroes. ¡Ay! ¡Chacho! ¡Esto funcionó! ¡Vos que del final se amigaron! ¡Pensálo! ¡Qué suerte! ¡Ahora nosotras somos superhéroes! ¡Eso de las revistas son una papita al lado nuestro! ¿Ustedes? ¿De qué hablan? De que además de juntar a Romeo con Julieta, también salvamos la vida de mosca. ¡Desde ahora soy Super Cata! ¡Y yo Super Nadia! Me parece que a veces están equivocando un poquito. El único superhéroe acá soy yo. Ustedes no son super nadales, son personas comunes y corrientes. ¡Ja, ja! Peor que eso. Porque por lo menos las personas comunes y corrientes son lindas, ¿no? ¡Eso! Y ustedes son re feas. Y nunca van a tener superpoderes como yo. Así que, fuera de acá, por favor. ¡Sí! 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 ¡Nacho! ¿Dónde se metió este? No sé. Pero yo me quedo tranquila para decirle que nosotras somos chicas especiales, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué lindo color para ponérmelo! ¡Ay! ¡Andale! ¿Ventamos para jugar? ¡Ay! ¡A ver, esa esperanza! ¿Qué dirán los chicos? Nada. Además, no creo que los chicos quieran jugar con papel rosa. Se van a notar que es el elasto. ¡Muérselo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Llémonos! ¡Dale! ¡Llémonos! 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 Parece que acá tampoco está el maldito que se robó mi proyecto de la Nacho Campo para la Futura. ¡Llémonos! ¡Piedad libre para acá, Tener y Sol! ¡No! ¡No vale! Yo sabía que eran ustedes. ¡Ay! Pero mirá qué son, nena, ¿eh? Así no se ponen, ¿no te das cuenta? Que no es una puñerita. ¡Ah, no! ¿Qué es? ¡Una capa, nene! Oye, ¿te diste cuenta? Y tu premio va a ser... ¡Convertirte en Nacho Gómez! ¡No! ¡No me amasas! ¡No me amasas! ¡No! ¡Ajá, no se bezelará humanists! ¡Deja el paso a mi Nacho Gómez! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No podrás detenerme! ¡Nacho Gómez será vida! ¡No! ¡No me amasas! Pero volverás a verla. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja! ¡Ar�é mire! ¡No es alfaram! ¡Y usaré! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 ahora Nacho Man va a quedar solo como siempre. Ay, 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 no, no puede ser. Adiós, Nacho Woman. Me hubiera gustado conocerte. Ay, Nacho. Creo que metimos la pata, chicas. Sí, tenemos que hacer algo. ¡Yo sé! Me acaba de correr una idea genial, chicas. Chicos, ¿no lo miran a Nacho? Eh, sí, me parece que está en el cuarto. ¡Dale, no te superamos! ¡No te superamos! No se puede, con las chicas no se puede. Son todas iguales. Ay, Nacho. Permiso. ¿No era que quieren ustedes? No te esto. ¿Qué es esto, una cargada? No, no. Vos, a ver. Chicas, no, no puedo creer. Se pasaron. ¡Mueran, malditos! Ahora Nacho Man tiene una. ¡Nacho, compañero! ¿Cuál de ustedes se la quiere probar y convertirse para siempre en Nacho Woman? Yo, yo, yo no, yo no. Yo, yo, yo tampoco. Yo menos, ¿eh? Bueno, así no vale. Algunas las tienen que tocar. Y me parece que yo sé a quién. Chicas, ¿lo vieron a Nacho? No, me parece que lo perdí en un sol. Ay, chicas, estás rechazada con esto de un traje de Nacho Woman. Sí, pero no cantemos victoria. Seguro que en cualquier momento viene por acá. No va a poder porque la puerta se está cerrada. ¿Y esta casa? ¿De quién será? ¡Ay, María! ¡Hola, futura Nacho Woman! ¡No, aquí, Álvaro! ¡No, que no nos acabe! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, eh! ¡Sala! ¡Ay, capa! ¡Ay, aquí, acá! ¡Ay, aquí, acá! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Ahora nadie de ustedes va a salir. Uno de ustedes va a ser mi Nacho Woman. ¡Ella! ¡Ella! ¡Mejor ella! Bueno, basta. No nos queda otra. Vamos a tener que hacer un sorteo. Pero, pero, Nacho nada. Uno de ustedes va a ser mi compañera. Sí o sí. Toma, acá tenés mi papelita con mi nombre. ¡Oh, me pobre esto de los sorteos Nachito, eh! Toma, nenito. Acá tenés el mío con mi nombre. Pero, ¿qué querés? Si no, vamos a tardar años en hacer esto. Bueno, la que salga primero gana. Y ojalá que salga yo. Si uno quería ser la heroína, por eso mismo, y gano, no soy. Entonces, ¿quién va a ser mi heroína? La que está en la última. Uy, por favor, que vuelteras que son las mujeres. Bueno, empecemos. A ver. Nada, viva. ¡Ah! ¡Me salvé! ¡Sí! ¡Uh! ¡Perciera, perciera! ¡Uh! ¡Sol! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, pero está conmigo, pero está conmigo! ¡Ay! Bueno. Desde ahora, vas a ser... ¡Gata Woman! ¡Ah! 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 Te queda re bien la capa. ¡Y gracias! ¡Gracias! ¡Este quiero que era de una capita, eh! ¡Ay! ¡Yo quiero ser una de agua, mamá! No, Nadia, somos amigas. No, yo, yo, yo... ¡Bueno, basta, te borras! Desde ahora, les presento a mi nueva compañera... ¡Cata Woman! ¡Atención! Desde ahora, Nacho Man, no luchará nunca más solo contra la injusticia. Con ustedes, la nueva pareja de superhéroes... ¡Nacho Man y... ¡Cata Woman! ¡Atención! 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 ¡Ah, es que linda, que linda! ¡Es que linda la calma! ¡Atención! ¡Ay! ¿Qué es esa? Mirá las músculos que tiene. Yo te avisé, Nabo. Si no te pones las pilas, me parece que te van a robar el show. No, no, no. Chicos, miren. Raúl dejó un mensaje en el libro de la vida. Parece que se fue el hogar. ¿Cómo? Sí, chicos. Ethel puso una carpintería en Mendoza y Raúl se fue con ella. Pero Belén, si lo sabías, ¿por qué no nos dijiste? Porque Raúl me lo pidió. Él dijo que quería despedirse a su manera. ¿Por qué no leen a ver qué puso? Chicos, no se enojen conmigo por no haberme despedido. Lo que pasa es que prefiero acordarme de ustedes como cuando los conocí. Jugando, haciendo río en mi carpintería. Soñando, aprendiendo a vivir esa vida tan maravillosa que les toca en un mundo tan difícil y tan lindo a la vez. Ojalá hayan aprendido algo de mí. Y les puedo asegurar que nunca, nunca va a ser tanto como lo que yo aprendí de ustedes. Eso es que sin darse cuenta y todos los días un poquito me iban enseñando a ser un hombre mejor y a ser una persona más noble. Chicos, ustedes son las mejores personas que yo conocí en mi vida. Tengo un lugar en mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Crezcan, pero no cambien. Lo quiero mucho. Y los abrazo para siempre. Chao.